hola gente de youtube como andan bueno ya realmente se habrán leído el título para qué no sé qué pasó a que era un canal estoy y tomando todas las medidas posibles no sé quién habrá sido la persona pues en mi canal bueno como verán hace un rato hace ya dos horas que yo y otras personas que no sé quién es y la verdad que no no entiendo el contenido subió todavía no lo borré porque no sé qué hacer ella me conoce mis contenidos donde otro otro tipo de gameplay tutoriales vídeo reacciones igual ya que me conoce sabe qué tipo de contenidos hubo no bolude ese también como ven igual y nada toma mucho la atención este contenido para que lo que este vídeo bueno había un montón de especies de enlace que área es la primera vez que me pasa a mí la verdad tengo mucha mucha duda de intriga porque no sé por qué carajo me la persona que está haciendo esto de lo que hizo conmigo porque no la verdad no le encuentro el piste sinceramente el espíritu es que si le llegan a pedir plata o algo a mi nombre y todas esas cosas que saben hacer por favor no sea nada un tipo pago y nada por el estilo estoy fumando porque bueno tengo unos nervios de aquella y nunca me había pasado algo igual que esto vida es la primera vez que me está pasando no sé no entiendo el por qué quien me conoce sabe que nunca como lo está nadie nunca jodí a nadie yo no sé por qué yo no sé por qué por qué me eligió a mí que no soy re humilde mira la espalda revoca en mi pared pero bueno me molesta no me afecta nada pero ya quiero me entiende explicar esas cosas en mi cama re humilde me entiende yo soy re humilde no 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 joda a nadie no 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 molesta a nadie y tomamos un tiempo con el tema de canal de youtube relajarme un poco pensar un poco que es lo que quiero hacer nada más o sea todas esas cosas y bueno y de repente se me me da por mirar la estadística y esas cosas por ahí de los contenidos que yo hacía en el celular en el móvil por ahí miro así un un nuevo video que subí bueno cuando lo vi hacía segundo segundo minuto no sé bueno aunque hace ratito que había subido este contenido nada me pongo mucho 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 la atención porque yo no subí nada mi cuenta no la tiene nadie más que yo solo nada más este y nada la tuve que cambiar la contraseña ojalá que con eso pueda solucionarlo o sea me pasó con steam que lo pude recuperar me pasó con instagram que lo pude recuperar ahora bueno yo creería que con tú también pude recuperarlo nada y estarán a mí me está mandando a la gente que yo quería que se dan cuenta me mandan a mi fe de bonita plata no son necesito alito el médico en el grado que no era vos me dice pero no era vos porque estaba pidiendo plata yo soy muy raro de pedir plata si necesito plata para comer que mayormente uso para eso para la comida pues yo tengo dos personitas menores a mi cargo hoy pide personalmente a mi papá a mi hermana me entiende o algún conocido un primo mío de acá de la zona pero después a la gente por las redes no pido nunca plata dejo siempre un link el que quiera donar siempre que lo haga pero bueno yo hago mi contenido en este caso bueno me hackearon yo este tipo de contenido no lo hago ustedes saben que yo este contenido no lo hago este no tengo patrocinadores perdón que me trabe estoy nervioso de nadie o sea estos contenidos no hago nunca este esto lo deje ahora por el hecho de que yo tener una prueba de algo grande por si la mosca pero yo la verdad bueno si este contenido para para alertarle más que nada a la gente a la comunidad a la gente que ya me conocen que yo no estoy pidiendo nada no estoy queriendo lucrar con nada simplemente avisarle que nada que me me hackearon ahora cambié la cuenta la contraseña ojalá que con eso sea más que suficiente nada y a la persona que esté haciendo esto ojalá que yo quiera que no no se mande ni una macana robarme el canal porque bueno tuve un canal chiquitito dos mil cuatrocientos cincuenta y pico de seguidores muy chiquito mi canal no es un canal grande pero bueno la gente que tiene maldad en su corazón a veces no le importa nada gente un video cortito simplemente para contarles esta experiencia mala porque una experiencia mala que me toca hoy pasar el FED como siempre le he dicho Dios los bendiga gente ya pronto estaré teniendo algún otro contenido vamos a ver con el tiempo si no pierdo este canal si no bueno este me volveré a armar otro canal ojalá que no porque me costó mucho 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 laburo mucho no usted no tiene idea de lo que me costó para tener todo esto mirá no 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 me costó un montón me costó un montón ahí sumó computación no había visto este video de unas ganas será mirá ahí cuando sumó me regaló el gabinete lo que me costó transpirar loco para tener todo esto que de la noche a la mañana aparezca una persona que no sé quién coño será mirá a ver yo subo estos tipos contenidos yo no hago su contenido ve enseño cómo hacer cosas para la gente que no tiene me duele un montón loco que está sucediendo esto se me entiende lo mejor es hago este tipo de contenido ve otra cosa no hago pero bueno dios los bendiga gente y nada ya pronto estaremos de vuelta quiero mucho y nada la persona que esté haciendo esto por favor que tenga que tenga noción de que está dañando y perjudicando a una persona con el corazón puro que no tengo maldad para nadie y la gente que me conoce de verdad sabe sabe que es así que nada yo lo bendiga gente nos reencontramos en algún próximo vídeo gente cuídense chau 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 chau